¡Corre, corre! ¡Coge papel y boli! Porque ahora... ¡Tocamates en Libertud! No te pierdas, tocamates. Tocamates es mi chulo. Aprenderás matemáticas de una zona divertida. Os preparamos un reto para el fin de semana con José Ángel Murcia, autor del blog tocamates.com Peque, ¿aceptas el invierno? Quería decir, si aceptas el reto. Sí, ¿aceptas el reto? El reto de esta semana es... Los dados. ¿Cuál es el número total de puntos que hay en tres dados? ¿Cómo lo has hecho? Repetimos. ¿Cuál es el número total de puntos que hay en tres dados? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál es el número total de puntos que hay en tres? ¡VIO! ¡VIO! ¿Cuál es el número total de puntos que están listos? ¡Vamos!